Los psicólogos estamos obviamente muy contentos porque a dos años de sancionada se pudo lograr la reglamentación y esto es muy importante porque va a reforzar junto con la ley 448 de salud mental de la ciudad la atención de los pacientes con problemas y conflictos y problemas mentales. A lo que apuntan estas leyes de salud mental, la nacional y la de acá de la ciudad, es esencialmente a comprender que se acabó con ese concepto del psiquiátrico peligroso. Es decir, la salud mental es una parte obviamente de la salud integral, pero debe ser con un abordaje que contemple los derechos humanos y las posibilidades de los pacientes de recuperación y de inserción en la sociedad. Porque si no volvemos de nuevo a esto viejo que ya hablaba Foucault del poder psiquiátrico, del encierro, del miedo al loco y toda una cuestión que hay que cambiar en la cultura. Cuando empezó el macrismo con sus funcionarios en el 2007, quisieron implementar una suerte de plan de salud mental en PowerPoint que era verdaderamente una broma para todos nosotros. Y después tuvieron sus yerros, que ya nosotros los hemos visto, los ciudadanos de la ciudad también lo vemos. Lo último que han hecho con el Borda, con talleres protegidos, el número 19, fue un horror. Ese avasallamiento, todo en función de la construcción de un centro cívico. Es decir, hace seis años que el macrismo y los funcionarios vienen peleando por las hectáreas, las 37 hectáreas, todos los terrenos que hay en la zona de barracas en función de estructuras edilicias. Y lo que menos piensan es en estructuras mentales. Y en lo que menos piensan también es en el abordaje necesario de la interdisciplina para los pacientes con problemas mentales. Que además son recuperables. Lo que pasa es que no quieren cambiar, obviamente, las estructuras porque no les interesan. Entonces lo importante de esta ley en la reglamentación es que da un marco de ciudadanía, de sujeto de derecho, de control sobre las personas, donde ya no se puede hacer lo que se quiere ni encerrarlas. Que derogó la vieja ley 22914 de encierro de los pacientes por su peligrosidad, que era una ley que venía de la dictadura. Es impresionante, pero venía de la dictadura antes que asumiera Alfonsín. La firmaron tres dictadores sin debate ni nada. Por eso estas leyes de salud mental son importantes. Porque tanto la 448, en el año 2000 se sancionó y en el 2004 se reglamentó. Participaron representantes de más de 500 organizaciones en el poder legislativo. Eso es una democracia.